Tres más. Buenos días, presidente. Daniel Blancas de... ¿Te preparas tú? Mira, está hasta el final. Daniel Blancas de Crónica. Quiero insistir, señor presidente, en el tema de la autonomía. Usted dice que se redactó así la reforma, pero siendo un tema tan candente, de gran impacto, dice usted, lo ha dicho, un esfuerzo de años de la autonomía universitaria, ¿por qué no se puso de una manera clara y por qué redactarla de esa manera? Hay por ahí algunos indicios de que la autonomía puede estar en duda por lo que ha dicho. No, 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 no. No, o sea, disculpa que le interrumpa, o sea, no hay ninguna intención en ese sentido. Es más, para que no se use de pretexto o de excusa y se quiera combatir nuestra iniciativa, si es necesario, estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía. ¿Le parece? Bueno, pues es una decisión presidencial, ¿no? Ya, tomada. Bueno, y la… O sea, salirle al paso, porque si no están esperando que nos equivoquemos o que se cometa cualquier error y hay que enmendarlo pronto, ya, porque si no se va a convertir en tema, los que están a disgusto por la decisión que tomamos de cancelar la reforma educativa, pues van a querer agarrar eso de bandera. Entonces, es mejor aclararlo. Además, es un principio que nosotros sostenemos. Conozco toda la historia de la autonomía de la Universidad Nacional, de la UNAM. Es un gran movimiento. Entonces, no se corrige. O sea, se agrega. Es decir, se establece que las universidades mantendrán su autonomía. Y ya. ¿Le parece? Me parece. Me parece, presidente.